¡Hola! ¿Qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal Comiendo Rico y Fácil. Yo soy Yilda. Bueno, el día de hoy les traigo una receta súper fácil. Y bueno, son unas papas enchiladas. Esta receta, yo me recuerdo que nos la hacía mucho mi abuelita cuando íbamos a Oaxaca, o sea que es una receta de la abuelita. Este, bueno, son pocos ingredientes. Vamos a necesitar papas. Yo aquí tengo 500 gramos de papas picadas. Este, las lavamos, les quitamos la piel y las picamos en cubitos. Un cuarto de cebolla, un diente de ajo, un poquito de orégano, como media cucharadita, y chiles guajillos. Ya están desvenados, este, asados e hidratados en agua caliente. Y vamos a necesitar aceite y sal o consomé de pollo. Mi cacerola, le voy a poner un chorrito de aceite. Para empezar a freír las papas. Sí, bueno, le voy a empezar a agregar mis papas. Tengo bien limpias mis manos, ya me las lavé. Siempre para cocinar hay que tener limpias las manos. Los corten, para poder agarrar la comida o así. Bueno, les voy a agregar un poquito de sal, para que vayan tomando sabor. Ahorita como ha estado lloviendo y todo eso, la sal se humedece. Si tienen algún tip para tener, conservar la sal, este, no humedecida, que se seca, por favor, mándenmelo en un comentario. Bueno, vamos a dejar que se frían un poco las papas. Y vamos a licuar el chile. Bueno, yo dejé se friando mis papas. Ahora voy a agregar en el negocio de la licuadora, la cebolla, el ajo y el orégano sin palitos, las puras hojas. Y vamos a agregar los chiles. Voy a agregarlo en la licuadora y voy a empezar a licuar. Se han sellado un poquito las papas, ya se ven un poquito como transparentes. Ahora es cuando le voy a echar el chile. Es muy fácil y, bueno, a mí me recuerda mucho esta receta cuando íbamos a visitar a mi abuelita Oaxaca, era muy sabrosa y prácticamente en los ranchos luego no hay nada para comer y cada que íbamos luego llevábamos papitas o así y nos hacía. Al igual mi mamá nos preparaba mucho las papitas así o al mojo de ajo. Bueno, ya lo pasé por una coladera y lo voy a dejar así con ese chilito. No voy a agregar agua y le voy a agregar el consomé de pollo. Un poquito porque recuerden que al principio le echamos sal. Y pues bueno, las voy a dejar que hiervan y que se suavicen las papas, que estén blanditas. Y bueno, esto lo pueden servir con una guarnición de alguna pechuga asada, algún muslo, un bistec asadito y salen muy ricas. O pueden comerlas así solas, nosotros las comemos así solas, con un poquito de queso y una rajita de aguacate y salen muy deliciosas. Bueno, vamos a esperar a que se cocine para que les muestre cómo quedaron nuestras papas. Y bueno, recuerden dejarme sus comentarios, denme el me gusta, si es que les gusta. Si no les gusta, pues también se vale. Y compartanlas. Y les invito a que se suscriban a mi canal, recuerden que es gratis. Y eso es todo, amigas. Así es como quedan nuestras papas, las dejé alrededor de 30 minutos y bueno, espero les guste, amigas. Bueno, así es como quedaron las papas, por aquí se ven. Les espolvoreé el queso ranchero y tiene unas rebananitas, un abaniquito de aguacate y como les dije lo pueden acompañar con unos muslos, yo los hice a la mostaza con cebolla y pues bueno, esta es la opción que les traigo el día de hoy y espero la hagan en casa y la compartan con su familia.